Yo no creo que haya una sola mujer en los medios de comunicación que vaya a ser la cosa. ¿Por qué te ataca tanto la gente? Porque por último en charlos dicen, barbaridad, mire, que a mí me duele. Yo no relato, yo soy analista. La gente dice, es que narras de la chingada. Es que yo lo narro, carnal. ¿Tú crees que las feministas, las mujeres que batallamos contra el machismo, las mujeres que somos abiertamente gays, no tenemos enemigos? Porque a mí me mandan cuerpos de desmembradas, porque me amenazan de muerte y porque me amenazan de violación. No se le hagan respeto porque es lesbiana. No se le hagan respeto porque anda de puta. ¡No! ¡Respetan a la banda ya, tía! Una sale del clóset todos los días. Ahorita cómo volverá a salir del clóset. ¿Qué tal, señoras y señores? Otra vez aquí estamos dando lata en esto que se llama el estado burresco. Y en esta ocasión tengo una... No, es que yo soy muy fan. Soy fan del fútbol, soy fan de ella. No nada más de lo que ha hecho en el rollo del periodismo deportivo, sino también lo que hay detrás de ella, en lo que hace, en sus fundaciones. Son fundaciones, ¿no? Bueno, ahorita, antes que hay que presentarla, porque ella es... Me pone nervioso. No. Se llama Marion, y es que luego el apellido es Reims. Reimers. 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 Tú dime la Reims. Bueno, Reimers es en español, pero ¿cómo se dice en alemán? Reimers. Reimers. Correcto. Me gustas. Mi querido burro feliz de estar aquí. Se los hizo. Haz cuenta que estoy como niño viendo a Mickey Mouse. Y yo me siento como niño viendo a Buzz Lightyear. Estuvo fuerte, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero es que Mickey Mouse, o sea, me diste la madre. ¿Cómo se llama? ¿De la cabeza de cuadro del boss? Woody. ¿El Woody? ¿Podemos ser Woody y vos? Pero es que tú eres... Yo soy tu fan y yo la tuya. Aunque de repente veo que la gente es muy pinche agresiva contigo. Ahorita lo vamos a ir platicando porque sí se me hace una... Tú eres una de las grandes. Yo siempre lo he dicho y no porque estés aquí. Yo siempre te... Desde que estabas en Fox, yo admiraba tu trabajo. Me gusta mucho desde tu voz, tu manera de hablar, las frases que te avientas. Y ahorita lo vamos a ir tocando, pero sí eres admirable. Me gusta mucho lo que haces. Ella nació un 2 de agosto de 1985 y ella es el Leo. Sí, es Leo. ¿Cómo es un Leo? Uf. Acuérdate que el ascendente es la cara que le mostramos al mundo. Es nuestra máscara. Yo soy ascendente cáncer. Ay, güey. Pero los Leo, pues sí, mucho de llamar la atención. ¿Cómo es un Leo? Como un león. El sol. ¿Tú crees en eso? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Puede ser una buena respuesta. Pero es como de plática de lavadero, pero es rico, ¿no? Pues está, está cotorron. Ay, que la cartita y el Leo, güey. Sí, sí. ¿Cómo es un Leo? Pues el Leo es muy noble. Es muy ególatra también. Al Leo es un... Tiene gran corazón. Le gusta mucho creer en las causas. Le gusta mucho la tarea colaborativa. Le gusta mucho dormir, como los buenos leones. Y ese Leo que estás escribiendo ahorita, ¿ese es Mario? Pues no necesariamente. Tengo muchos otros atributos, pero sí parte de eso, por supuesto que sí. Por eso, pero los que has mencionado, los adjetivos, ¿tú eres parte de...? ¿Tienes de eso? Sí. Yo creo que, o sea, de una u otra forma, todas las personas que estamos en medios, algo de Leo tenemos que tener, porque los egos están... Porque me estás... Lo digo, tú no me hagas a dejar mentir y llevas años dedicándote a esto. Sabes cómo es la banda. Yo he estado arriba y he estado en el suelo, ¿eh? No, no lo digo por tu ego. Lo digo porque, en general, para dedicarte a esto, hay un poquito de ego siempre. Sí, y también luego hay personas que se marean en un ladrillito, chiquito, ¿eh? Ah, bueno. O en una tortilla. Tú no te has mareado nunca, porque tuviste mucho éxito. Yo creo que no mare... Si no te has mareado, no has tenido éxito. Ah, ¿hay que ser mamona de repente para el... Y luego caerse para luego tener éxito? ¿O cómo no te entiendo? No. Yo te pregunté que si tú te has mareado, me dijiste que sí. Sí. Y yo te he dicho... ¿El marearte se te ha subido a la cabeza de repente? Pues claro. Yo creo que es inherente a la condición humana que nos sucede algo así. El asunto es reconocerlo y saberlo trabajar. Pero, ¿cómo te dabas cuenta que se te fue subiendo un poquitín? Si tuviste éxito... Pues te das cuenta en retrospectiva, yo creo, ¿no? Pero, por ejemplo, en llegar a lugares que te pidieran fotos, eras sangrona, te... No, no, no. ¿Qué tipo de mareo es? Es decir, me dejaste mal estacionado tu coche y ahorita vas a salir prepotente. Yo soy Mario y... Tú no sabes quién soy yo. No, eso no. No, creo que más bien tiene que ver con... Con a veces perder nuestra capacidad de asombro y sentir que ya sabemos un montón de cosas cuando en realidad tenemos mucho para aprender. Es que el mismo Pep Guardiola, si nos ponemos en ese nivel un Juven Club... ¿A ti nunca se te subió? La neta. ¿Quieres que te diga una cosa? Te lo digo por mis hijas. No. Pero eso es tu evaluación de ti. Te voy a explicar por qué. No, no, no. Yo, que empecé en este rollo de la artisteada de 1980... Mira, yo empecé en el 80 y después de... Ah, estamos naciendo porque ella nació un mes y medio antes del temblor de 85 donde fue el caos ese y yo estaba en clase de la Alianza Francesa y el más fuerte no fue ese para mí, el que me hizo yo de terror fue el otro día, el del día 20 de septiembre en la noche. Pero espérame, a lo que voy con esto es después de eso, en 85, 85, vamos a ponerle en 85 fue el temblor, en 86 yo entro a trabajar a WFM. Me llama Miguel, yo estudié en la Universidad Turística de la Nahuaca. Tú estuviste en el TEC. Correcto. Bueno, yo estudio en la Nahuaca y de repente Miguel Alemán me habla que era mi cuate y me dice, vente a trabajar a WFM, ¿qué estás haciendo? Yo estoy dando, espérame, natito. Bueno, y me jala y termino la carrera y me voy a trabajar a WFM con Enegro González. Sí. Mi escuela era cabrona, Enegro González, Charo Fernández, Marta de Baile, Martín Delgado, Martín Hernández, con Miguel Alemán, con una bola de cabrones talentosísimos y ahí empezamos. Entonces, yo tenía un parámetro de radio, mi papá trabajó en Televisa, yo iba de chiquito a Televisa, a los foros, pero a mí como que no me llamaba mucho la atención en salir a cuadro. Cuando me dan el rollo del calabozo y fue una vergüenza, nadie se reía, dijo Esteban. La neta, no, no. Luego damos el madrazo, créeme que no se me subió. Yo siempre me paro en la fotografía, siempre me paro a... Ah, ok, pero entonces definamos, ok, entonces creo que no estamos siguiendo la misma línea. Ya te entendí, ya te entendí hacia dónde vas. Porque, ¿qué es que se te suba? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, por eso, ¿tú cómo manejabas el éxito? ¿Cómo lo manejabas? Yo nunca he dejado de tomar una foto con alguien, nunca he dejado de saludar a alguien en la calle. No te hace, de repente que para una entrevista te has negado y digas, no mames, yo ya estoy como en otro nivel y ese tipo de cosas. No. Entonces creo que estamos hablando de esa, como tú dices, de qué manera te mareaste. Claro. El mío es de esa parte. No, 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 al contrario, a ver, cuando alguien te pide una foto... Es que a ver, yo conozco una bola de cabrón, es que ahorita, a ver... Es que sabes qué, hay que cambiar de amistades, burro, ya, la verdad. A ver, tú estuviste, tú estuviste en un, en un, en un, de no sé cuántos capítulos, con Diego Luna. Uno. Que te vi. En París Circo. ¿París Circo? Sí, sí, sí. Cuando yo a él lo he querido entrevistar, y mira que lo conozco, yo lo conocí a Charito. Y un día le dije, vente a WFM a una entrevista conmigo, cabrón. Cuando yo fui director de Vox FM, luego me fui a Vox, y me dijo, me van a decir que no, mames, que para qué, que no podías. Me dije, güey, tú fuiste el hijo de Bocho Domínguez, cabrón. ¿De qué me hablas? Que ahorita no puedes ver una entrevista conmigo. Le mando un saludo, güey. Conozco, el negro, que trabaje con él. A ver, Mario, años. Le pedí una entrevista hace tres o cuatro horas. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te voy a contar yo a ti? Cuando yo pasaba por él en Las Águilas, le pesaba sacos, porque no tenía ni para las juntas. Y él era el director. Con talento espectacular. Y subió, creció, todavía, sin estudiar, sin nivel éxito que fue. Y ahorita, una entrevista, no, me dijo, ¿verdad? Él era mi hermano. De pasar hambre los dos juntos y la chingada, eso es lo que hace. Perdieron el suelo ahí, de esa manera, es lo que te estoy diciendo. Pero bueno, parece que me estás entrevistando tú a mí. No, es que, a ver, yo también aprendo a escucharte. ¿Eres el vinito o te lo diría a huevo? Me encanta el vinito, no, no, no. Es baratito, es baratito, ¿eh? De esta edad yo creo que hacer cosas a huevo, yo creo que ya no, no. A ver, Mario nace, como ya dije, en 2 de agosto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese infancia? La colonia Florida. Después me mudé. ¿De Francia? Ahí cerquita. ¿Yo es que yo estudié en la Ciudad de México? Vito Alesio Robles. Ah, ya sé dónde. Y de ahí rápidamente nos mudamos al sur profundo. Soy Xochimilca. Pero chingón. De todo corazón, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues ahí crecí, fui al colegio alemán toda mi vida. Cerca. Hace deporte. Sí, pues era la onda, ¿no? Estar cerquita, porque sí era muy desgastante para toda la familia tener que ir, venir. Entonces, el rumbo, la verdad, padrísimo. Y pues cuando llegamos había mil pas, o sea, no había nada. Por eso, pero espérame, ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo una hermana más chica. Ella, bueno. Mi hermana es 10 años más chica. Y tu relación de, bueno, cuando ya tenías 20, ¿cómo era esa relación con ella? ¿Con mi hermana? Si le ibas 10 años. Bien. Si tendrías 10. Lo que pasa es que siempre, cuando hay tanta distancia con tu hermana o con tu hermano más chico, hay como una cosa medio maternal ahí. Exacto. Como que, ¿no? No sé. O sea, toma un tiempo que las distancias se acorten. ¿Quisiste tener algún día un hermano? ¿Nunca lo pensaste? De chiquita, de más chiquita yo creo que sí, pero me encanta tener una hermana. Me encanta. No, está padre. Pero yo siempre quise tener un hermano y fueron tres hermanas y yo, y luego quise tener un hijo y tengo tres hijas. Ya. Tu papá, la relación con tus papás, ¿cómo era cuando tú eras chavilla? ¿Qué es lo que querías hacer? Es decir, ya de chavita admirabas el deporte, querías, me días deporte, decías, yo quiero ser esto, ¿a quién admirabas? ¿Cómo era esa juventud? Yo practicaba mucho deporte. Empecé con natación, luego jugué tenis muchísimo tiempo, practiqué equitación, luego en el colegio, pues hacíamos de todo, atletismo, handball, foot, básquet, boli. ¿Y eras una pistola en todo? ¿Qué era lo que más? En el boli era de malona. ¿Pero en dónde te sobresalías? ¿En dónde me sentía mejor? En el handball. En el handball era muy buena. Muy buena. Fui muy buena en el tenis, o sea, formé parte del equipo, jugué cuatro horas diario, me fui a camps de tenis, quería ser tenista, estaba obsesionada con ser tenista. Me encantaba mi tema de tenis. ¿Nunca fuiste al Johnny Compton Tennis Ranch en el San Antonio? ¿En Austin? No, no. Es que yo iba en el Britania todavía. Anda. Y los mandaban ahí en Austin, porque estaba ese campo. Sí, en Austin. Y mi papá no tenía nada para mandarlo. Pero bueno, entonces, ¿te gustaban los deportes, todo este rollo? Mucho. Aparte del estudio y todo este rollo, porque veo, estuviste, como te dije, en el ITAM y estudiaste periodismo. En el TEC, sí. ¿Qué estudiaste? Estudié en el TEC Ciencias de la Comunicación y después me fui a hacer una maestría en periodismo a Argentina. Antes de eso estudié Historia del Arte y Foto. ¿En Argentina lo que fuiste a estudiar, cuánto duró? Un año duró mi maestría. ¿Qué fue para qué periodismo de deportes o qué fue? No, periodismo general. Ok. Yo trabajé en el periódico La Nación e hice la maestría en la DITELA, en la Universidad Tocotu. ¿Y qué te lleva, qué te orilla a irte a deportes y no, por ejemplo, qué manejabas en La Nación? ¿Era deportes o era política? Cubrí de todo. O sea, cubrí desde la huelga a la basura, inundaciones en la Catedral de Luján, la sección de Economía, de Política, hice todo. O sea, la maestría era abarcativa de todo lo que es periodismo. No era nada más periodismo de deportes, pero yo ya trabajaba en Fox. Entonces, me fui a Argentina para poder seguir trabajando en Fox. Entonces, yo hacía el noticiario en Fox Argentina y hacía la maestría en La Nación. Ok. ¿Y cuándo regresas y ya te metes de lleno a Fox Sports en México? Yo ya estaba de lleno en Fox Sports desde antes. Pero me dijiste que en Argentina. O sea, yo empecé en Fox en 2006. Trabajé en Fox. En el Mundial de Alemania. Pasandito el Mundial de Alemania, exacto. Ahí trabajé, tac, 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 en 2012 me fui a hacer mi maestría. Estuve en Argentina viviendo 2012, 2013. Finales de 2013 volví a México y volví a trabajar en Fox. O sea, nunca dejé de trabajar en Fox en realidad. Ok. ¿Cuánto tiempo te aventaste ahí? Dos años. ¿Y qué pasa después? Yo veía tus narraciones y la neta, sí, muy brillantes. Porque acuérdate que lo cubría Fox, cubría la Champions. Cubría dos partidos entre, no sé si era ESPN y Fox. ESPN y Fox tenían compartidos los derechos. Los derechos de transición de la Champions. ¿Y qué pasa? ¿Por qué sales de ahí? Porque yo te veía también con André Marín en los noticieros. ¿Cómo se llama? En Fox Sports Radio. Y tenías este... Hice la última palabra un tiempo también. ¿Y por qué te vas de ahí? Bueno, lo que pasa es que vino la pandemia, ¿no? Eso me parece que aceleró y modificó mucho los hábitos de consumo en general. Fox dejó de tener los derechos de la Champions. Y para mí era un momento en el que se cerró ya un ciclo. Y en el que quise también explorar mi vida fuera de Fox. Yo empecé a trabajar en Fox a los 21 años. No conocía otra cosa. Pero fue decisión tuya. Tú renuncias. Sí. No nada que me quitar. O sea, me despedí a cuadro. Eso no lo vi. Todo. No, no te estoy contando. Soy tu fan, pero tampoco me... No, pero me estás entrevistando para que te conteste. Ay, no seas así. O sea... ¿Qué le dieron, güey? ¿Qué es eso? Oye, te vas. Y que dices, quiero ver qué onda con mi vida, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. Y hacia dónde querías llegar. Porque luego te vuelvo a ver en HBO Max, en la Champions. Pero ¿qué pasó durante ese lapso de que te fuiste de Fox? ¿Qué hiciste? Pues es que, o sea, en realidad, yo me fui de Fox a finales de julio, inicios de agosto. Y el primer partido que hice en HBO fue dos semanas después, en la Supercopa. O sea, en realidad, no fue que estuviera yo un periodo fuera de circulación, por decirlo así. O sea, yo dejé Fox y pasé a trabajar en HBO. Pero esa era la parte que tú estabas buscando. Porque dijiste... Ah, ok. Y más, ya sabías que no ibas a transmitir la de los derechos de este día donde los tenía Fox. Correcto. ¿Y para ti es algo esencial, importante, la Champions? Es una propiedad con la que he estado vinculada casi 10 años. Me parece que es un fútbol extraordinario. Creo que es, además, una propiedad con la que el público me identifica. Y si bien me dolió mucho, por ejemplo, dejar el fútbol femenil... Ah, porque tú narraste mucho fútbol femenil en Fox. Yo narré fútbol femenil desde la temporada 1. ¿Es rico como mujer narrar eso? Claro. Claro, por supuesto. Yo creo que es rico como analista deportivo en general. O sea, hacer la liga femenil es interesantísimo porque te saca de un montón de cosas y te lleva a entender muchas otras. O sea, es un desafío increíble que yo creo que todo comentarista tendría que asumir. Y bueno, eso sí lo extraño mucho siempre. El fútbol femenil es una parte muy importante de mí, de lo que creo, de lo que me interesa en esta profesión. Pero bueno, además, pues en HBO, bueno, en TNT Sports, por hacer más concreta, pues ya estoy y llegué ocupando una posición distinta que en Fox ya no iba a poder ocupar. Tenía que crecer, burro. Y ahí vas. Lo has hecho muy bien. Gracias. Pero ahorita, por ejemplo, que no hay Champions, que ya se acabó, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué se hace ahí en ese momento? Bueno, es que yo me ocupo de muchas otras cosas. Está por salir mi segundo libro. Ah, tienes uno que es Las niñas juegan o cosas. Juega como niña. Ah, juega. Ese fue mi primer libro. Estoy terminando este segundo. Traigo un proyecto muy padre con una ONG que tengo, que se llama Somos Versus, que lo que vamos a hacer es una cobertura del mundial con perspectiva de género, lejos de las mañas de los medios hegemónicos, con una capacitación para 19 periodistas de reciente egreso, doy conferencias, soy embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, y pues ahí me invento cosas. Tú eres pro mujer y estás, porque el acoso, por ejemplo, a la mujer está como muy ahorita, ¿cómo te diré? Creo que ya tocamos fondo. La sociedad, no nada más en México, en el mundo, ha perdido ese rollo ya de faltar el respeto a la mujer, que es lamentable. En violencia en los medios, violencia, ha habido algunos comunicadores que la han regado, hasta ahí en la televisión. Pero a ti, por ejemplo, en algún momento dado te han llegado a acosar o te han llegado a faltar respeto, y de ahí que de repente digas, puta, voy a hacer esto porque si hasta acabo como se me pasaron de lanza conmigo. Yo no creo que haya una sola mujer en los medios de comunicación que no haya sido acosada. Y si tú revisas las estadísticas. Pero acoso laboral, dices tú, por ejemplo. Acoso sexual, acoso laboral, acoso del que quieras. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esa parte. Todo lo que puedo. O sea, modifico mi lenguaje, genero espacios seguros para mis compañeras, busco capacitaciones para las empresas, doy conferencias, tengo una ONG. O sea, ya no sé qué más puedo hacer. Por eso, pero se te hace que está funcionando, te están pelando, vamos a llamarlo. Los gobiernos hacen caso a estas cosas. Me decía el otro día, por ejemplo, a Alejandra de Cima, que la entrevisté, de la Fundación Cima de Cáncer de Mama, que le están empezando a quitar el tema del apoyo que le estaban dando en el gobierno. No, imagínate, no estamos pelados. Pues en la pandemia cerraron los refugios para mujeres. Entonces, lo que estás haciendo es tú. Lo que pasa es que no todos los cambios se pueden medir en las políticas públicas, porque hay muchas leyes, pero no hay quien haga que esas leyes se ejecuten. O sea, al final tiene que haber un cambio cultural y tiene que haber un cambio en la legislación, pero no todos son los cambios en la legislación. La legislación puede decir un montón de cosas, pero si nadie acata la legislación y nadie se hace cargo de que eso suceda, o sea, el feminicidio está penado en México y aún así matan a 11 mujeres todos los días. Entonces, la ley, si no hay quien la acate, si no hay quien la ejecute, no sirve mucho. Si no hay un cambio cultural en donde el público castigue socialmente a quienes hablen de cierta forma en la televisión, que deje de consumir ciertos productos de empresas que no están en pro del avance de las mujeres y que no tienen buenas políticas, o sea, el gobierno tampoco se puede parar de cabeza, pero hay muchas otras cosas en donde como sociedad también tenemos que contribuir. Por eso, mira, yo creo que el principal problema de este país, Mario, en la neta, es la educación. Pero también viene de nuestras casas, ¿eh? No echemos tanto de la culpa al gobierno. Bueno, sí, sí, sí. Lo que acabo de decir es no echarle la culpa al gobierno. Por eso, pero también, pero espérame, cuando hay una... Pero ¿a qué nos referimos por la educación? Cuando hay un temblor o hay un rollo donde más lastiman siempre ha sido a la educación, a la cultura, a la salud, ahí es donde le pegan siempre los madras, ¿ok? Claro. Y ahí te das cuenta, pero eso sí, anda Alejandro González, un Oscar, y puta, no mames, el presidente salía, lo felicita. Espérame, cabrón, si le quitaste, recortaste en el cine este pedo, si en la educación, ta, 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 y ve lo que quieren de los libros, y ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo queremos? Y también en nuestras casas, ¿no? La educación también es importantísima de decirle a tus hijos. Sí, lo que pasa es que hay un tema acá en el que cuando hablamos de educación, ¿qué entendemos por educación? Y el decir, el fincar la responsabilidad sobre los individuos, está bien, todas las personas individualmente tenemos una responsabilidad, pero también hay responsabilidades estructurales e institucionales. Es como decir, aquí estoy yo dejando de consumir popotes, que está bien, no consuman popotes, ¿no? Pero tienes a las grandes empresas que están contaminando las aguas. Entonces, hay responsabilidades estructurales. Bueno, pero hay responsabilidades estructurales. Entonces, nosotros que nos insertamos en grandes estructuras de medios de comunicación, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de periódicamente estar revisando nuestros discursos. Y decir, ah, chingada, pues esto como que, ¿no? Me veo al espejo y pues ya no está bueno. O sea, yo pensaba así hace cinco años, pero igual está bien evolucionar. Y hay gente que se apalanca ahí y que no quiere cambiar su forma de pensar. Porque es cómodo. ¿Has sido, por ejemplo, a la Cámara de Diputados o a los que presentaron alguna iniciativa tú, por ejemplo? ¿Has estado? Fui hace poquito a la Cámara de Senadores a presentar una iniciativa de paridad salarial en el fútbol. ¿Para qué, perdón? De paridad salarial en el fútbol. ¿Y cómo te va? Con la red de mujeres sindicalistas. Y parece ser que las bancadas poco a poquito ahí se están sumando. Está bueno. Pues la neta sí, sí está padre porque, híjole, de repente mezcla de cosa. Oye, cambiando un poquito el tema, no hacerlo tan, 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 es que da miedo luego lo que estamos hablando. Porque, y luego nuestros hijos, mis hijas, por ejemplo, que van a vivir, que ya está jugando fútbol o la grande. Y ver esas cosas, y de repente, quiero la camiseta con esta. Y la bajé el otro día, la llevé a la final de América contra Pachuca. Qué buena onda, ¿qué tal? Y Emilio Tipazo las bajó a la cancha y me decía, dile, Emilio, la de Nueva York, dile, Emilio, que quiero tocar el trofeo. Y les bajé a la cancha. Y tocaban el trofeo y les presenté a la portera y luego a la delantera y luego a la no sé qué. Y las ves a las chavitas porque yo las veo, yo consumo el fútbol femenino. Es más apuesto en caliente, fútbol femenino. Porque juegan mejor que los pinches hombres, meten más goles. Entonces hay que apostar dos goles y medio y te metes tú la neta. Pero las bajo y ves a estas niñas que les puedo enseñar fotografías y digo, no, no, es que no puede ser. Y a mí, yo soy fan del fútbol femenino y está creciendo mucho. ¿Cómo ves el fútbol femenino tú hoy día? Yo creo que el fútbol femenino es la punta de lanza ideológica de esta industria. Pues por supuesto que sí. Mira, esto. Ay, no me muero. Mira, chéquenlo por favor. Qué divina. Esa es la grande con la camiseta de la América en un aguacero torrencial. Y ve, 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 aquí está la chiquita. Ay, felices. Se ve. No, pero de repente. No, que donde dan el trofeo. Pues es que, a ver. Y luego, ¿qué con la portera? Con la portera. El fútbol femenino, les aplaudo, son unas chingonas y americanistas más ganadas. Por cierto, ¿a quién le vas? ¿Tienes algún equipo? Yo le voy a un equipo que se llama San Pauli. ¿No sabes? Pues, ¿qué? A ver, si no te gusta mi respuesta, no me preguntes. ¿De dónde es ese tipo? ¿No? Digo. ¿Del Napoli o qué? Ahorita que pensé que estabas hablando, porque ve quién me mandó. Ve quién me mandó la camiseta hoy. ¡Anda! Es la última foto. Es el último video, ve. Ve, ve, ve. No, estás en otro nivel. Cheque, ve lo de quién es. Ve, ve. El Chucky lo sabe. Ve, 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 ve. Ay, papá. Ay. Es la última. Es el último. Ve, lo más no me llegó hoy. Es la última. Ve, te lo prometo. Ahí lo acabas de ver. Sí, sí. No, Chucky son las cuatro. Ya está en Italia. Luego operaron y estaban en Pachuca. Ahí es mi brother. Pero yo soy fan y con ex. Oye, pero mítame. Cuéntame ya. Me manda camisetas en Chucky. Me manda camisetas en mi amigo Vela. Me manda camisetas en Chucharito. Y hace una semana. Pues son tus fans. Ya diles. Y hace una semana. Y hace una semana lanzan la camiseta de la América. No. Y yo soy el fan número uno de la América. Es lamentable. Y ve lo que puse. Porque vean que es cierto lo que pongo. Pero tú dices que te estás dando hueva. Es que el América. No me hicieron, me da hueva. Te estoy poniendo atención. ¿Qué dice acá? El América maltrata. La nueva playera del Club América. Y no invitan ojetes. Ah. Y ve. Qué poca, eh. El bonito, el nuevo filmaje. Precioso. Lástima que no inviten. A los americanistas de toda la vida. A ver, ¿desde cuándo eres americanista? O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo como americanista? Desde que mi papá me llevaba, mi papá trabajó en Televisa y me llevó al palco de honor, el anaranjado ese donde entregaron la Copa del Mundo a Primera Pelé, en la Jules Rimet. Y bueno, ya tengo, soy del 73. O sea, ¿es tu primer recuerdo de la América? No, espérame. Hablando del Mundial, entonces yo ya iba, pero desde, en mi mente tengo una América, Toluca, que la América que ganó y fue campeón en el estadio, en el 70. Yo tenía 7 años. Soy americanista, y un día lo dije, y luego se molestaba. Más americanista que Emilio Descarraga, que él me mandó llamar dos o tres veces. Me dijo, tú, chelago, siéntate. Emilio, discúlpame. Así le hablaba yo. Yo le hablaba de tú, porque estaba el calabozo a 10 mil. Soy más americanista que tú, que parte no la entiendes. Así le hablaba yo, a don Emilio Descarraga, que en paz descanse. Y yo soy muy americanista. Y me meto luego en broncas porque me molesta cómo está y la corrupción que hay ahí. Ay, no seas así. Salud por tu piche comentario, mamón. Vamos a cambiar el tema. Ya me lo gasto. Ya te lo gasto. Dijo una frase, esta bella dama, dijo una frase que no la voy a olvidar nunca. Muy bonita y es muy cierta. En la pasada final de la Champions, entre el City y el equipo del Inter de Milán, yo pensé que les iban a dar una pincha aplastadota. Pero dijiste una frase, pero eso cuando están llorando así los perdedores, los del Inter, y tú dijiste, para ser campeón hay que conocer la oscuridad. ¿Algo así dijiste? No hay campeón que no conozca la oscuridad. Dije, qué bella frase. Te lo agradezco. Muchas gracias. Lo que me molesta, y quiero que, vamos a empezar a tocar el tema. Ah, no, pues, o sea, viste, en una mano la sanadora y en la otra mano el látigo. Te acaricio y pinche madraso. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué le dieron? No, pero eso es... Artera, artera, artera. Llerísimo. ¿Te pasa? Eso es de negro, Araiza. Te dice, oh, mi mano, no, mi mano, tú me caes muy bien, pero güey, ya no me deja de tomar, mi putazo. No mames, negro. ¿Pero sabes que me caga? Exacto. No mames. Oye. A ver. No, ahí te va, que si me caga. ¿Por qué tienes... Más bien hay dos preguntas aquí. Pero yo puedo preguntarte también. ¿Tú eres vulnerable a las críticas? ¿Por qué te ataca tanto la gente? Porque por últimamente en la Champions y dicen, barbaridad de mía, que a mí me duele de ti, que yo soy tu fan. Y lo digo pública y abiertamente. A ver, te voy a preguntar yo a ti. Sí, yo sé. ¿Por qué me dicen esas cosas tú? ¿Qué piensas tú? Pues yo diría que por pinche envidia, porque eres una chivona. Gracias. Es la verdad. Porque ves el fútbol de una manera, y cuando cae un gol, y vaya, y sober. Es que yo no soy narrador, pero dices unos comentarios muy ricos. Y revienta al estadio, verdadero, con el gol de Vinicius en el momento. No sé cómo dices. Cuando tú no estás narrando el partido, porque no lo estás narrando tú, pero das tu comentario en el gol. En el gol, por ejemplo, el que hizo Vinicius a... Ah, sí. Un pinche tío fuera de la vida que se quitó a tres. Golazo. Que fue la jugada en la que el pase que le da a este pendejo que dices, y se va solo. ¿Quién es el que le da? Este, Luka Modric. Modric. Sí, Luka Modric, sí. Y se va solo Vinicius. Y hace un gol que te cagas. No, no, es una carmedad. Y el que narra casi se ahoga y se le grito. Pero entras tú a hacer el comentario cuando se oye el escándalo del estadio del Bernabéu. Y dices frases así, deliciosas. Entonces yo creo que... Gracias. Que yo creo que por eso también la gente es como envidiosa, porque hay mujeres talentosas que narran, ¿eh? Sí, también. De hecho, la que narró la final, que estuviste con ella, está Majo, ¿puede ser? ¿La semifinal? ¿Qué final? La Champions, vamos a hablar. Sí, sí, Majo. Sí, sí, sí. Es buenísimo también. Y hay que aplaudirle también. Sí, sí, por supuesto. Y hay chavas muy guapas y talentosas. Yo creo que... Te voy a decir una cosa, burro. Twitter no es el mundo. Y alguien que lleva tanto tiempo dedicándose a medios como tú, lo sabe perfectamente. Yo no leo lo que me pone. Ahí te va. Dos. Sacamos una investigación, porque hay muchas granjas de voz. Es muy fácil crear una tendencia. ¿Pero quién te quiere pegar? Yo qué sé. ¿Pero tienes enemigos? Ah, pero tú crees que no. Tú crees que las feministas... Pero ¿por qué chingados? Tú crees que las feministas, las mujeres que batallamos contra el machismo, las mujeres que somos abiertamente gays, no tenemos enemigos. Es lo que te voy a preguntar y con todo el respeto que tú te mereces... Pero déjame además cerrar este tema. Perdón, pero sí quisiera poderlo exclamar. También es verdad que hay una forma muy monolítica, muy tradicional de hablar de fútbol en nuestro y en otros países de habla hispana. Y yo creo que el fútbol tiene la posibilidad también de transmitir muchas otras cosas. Es el negocio de las emociones. Entonces, yo me emociono. El relator se emociona. Por cierto, yo no relato, yo soy analista. La gente dice, es que narras de la chingada. Es que yo lo narro, carnal. No, no, no. Narro en Fox y hasta Fútbol Femenil. Pero después de no. Pero en la Champions tienes a un narrador. O a un narrador. Exacto. Y tú eres como un analista que está ahí y que sus comentarios son muy puntuales. Pero yo también me emociono. Entonces, si cae un gol, ni modo que diga, extraordinario movimiento. Ah, qué chingón por él. Vinicius, no mames. O sea, me retiro. Qué nalgota de Vinicius, qué golazo. Hay que traerlo. No, no mames. Vente a TNT. No mames. ¡Revienta el estadio! ¡Me voy a poner de pie! Como diría Ángel Fernández. ¡Qué delicia! O sea, hay que emocionarnos todos un poquito. Y además, me parece que si hablamos de historia, si hablamos de geografía, si hablamos de otras cosas. O sea, ¿tú no aprendiste de geografía gracias al fútbol? Sí. Sí, porque sabes exactamente dónde juega, cuál es la capital del país, dónde juega. Pues aprendes. Bueno, hasta cuántos aficionados caben en ese estadio, cómo se llama el estadio. Son muchas cosas que van de la mal. Oye, ¿qué se come ahí? ¿Qué va pasando ahí? Me pasó mucho en la Bundesliga. Yo decía, ¿cómo vamos a acercarle esta propiedad a la gente? Borussia Mönchengladbach contra Eintracht Frankfurt. Puta, pues ya son tantas consonantes que ya ni las podemos pronunciar, güey. ¿Cómo se pronuncian? Borussia Mönchengladbach contra Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach. ¿Ves? ¿Ahí está? Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Mönchengladbach. No te encabones, no sé, güey. Perdón. No te enoques. Y no es el Bayern. El Bayern. Pero ahí te va. Yo decía, vamos a platicarle un poquito al público. Es sábado a la mañana, la banda está desayunando. Yo decía, vámonos de viaje. Vamos a ir a esta localidad de Alemania, de donde es este equipo. Y en este lugar se come esto. Y este lugar es en el este de Alemania, por ejemplo. Y antes estaba acá. Y unas chelotas deliciosas. Unas chelotas deliciosas. Lo que tú quieras. Pero eso nos permite imaginarnos un poquito más del fútbol. Oye, ¿por qué este equipo tiene esta ideología? Si alguien en otro país estuviera viendo el fútbol mexicano, a mí me encantaría que les explique. Oye, fíjate, el América, el América es esto. El América viene de Coapa, de una colonia que se llama Tal. No, no, te voy a pedir, porque es un estilo de vida. Lo que tú quieras, ¿no? Pero poder también llevar lo que somos nosotros a otros lugares del mundo. Si nos quedamos en el 4-4-2 y en el, ah, bueno, qué bueno el movimiento. No, sí, fíjate que llevan tres partidos sin conocer la derrota. A mí me parece que vamos a meterlo un poquito más, ¿no? Sí, pero lo haces, la neta, muy bien. Por ejemplo, el fútbol de México, la selección y todos esos temas. Además, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de lo que está pasando en el fútbol mexicano? Usted es lamentable y una asquerosidad cae atrás. Yo lo digo sin pelos en la lengua y yo lo he dicho, güey. Le hice apuesta de Coca y mira que Coca no tiene la culpa, Diego Coca, güey. No mames, pobre güey. Le aventaron al puto ruedo ahí. Ah, se llevó cinco millones de verdes, ¿no? Pero, güey, luego lloran de que no hay la... No mames, no mames. Y ahora, lo que más me caga es escuchar los de ESPN, los de Fox, y se los digo yo y los reviento. Ahora le ponen el Lamborghini, no puta, el Lamborghini. Discúlpenme, pero el Jimmy es... ¿Qué buscan en el extranjero? ¿Por qué buscar entrenadores? Mira, ni el Pep Guardiola haría campeón a la... No lo pasaría en la segunda ronda a la selección. Ni Guardiola. Jimmy lo puede hacer porque conoce a los jugadores. Pero hay que dejarlo... O sea, ¿por qué estamos inflando el Lamborghini y el tal? Es lo que te digo. Los medios juegan aquí un papel importante. Por supuesto que sí. Un pinche fight, son esos abuelos de ojetes que de repente les molesta que México gane. A ver, David está haciendo su chamba como cualquier otro. Yo creo que... Le caga que México gane. No puedo hablar por eso. Es un tipo a quien yo... O sea, respeto, me parece un... No, pero respeto, no le estoy faltando... No le estoy faltando respeto, pero... Pero se va a decir una cosa. Vamos a trazar otra pregunta. En vez de centrarnos en los individuos, ¿por qué nos centramos en los conceptos? Que eres un tipo que le gustan los conceptos. Pero espérame, Reina, espérame. Pero los medios se están matando también al fútbol. Pero es lo que te estoy... No hay chile que les embonie, como dice... Pero puedes escuchar mi pregunta. Sí. Antes de que... No te enojes. Qué guapa eres. Gracias. Adelante. Gracias. Pero te pusiste como un crepé, ¿no? No, este es mi pelo. ¿Así es? Sí. O sea, yo sé que piensas que me peiné especialmente para venir aquí. Desafortunadamente hoy no. Pues qué mala onda. Aquí estoy. No, pero este es tu look, ¿no? Este es mi look. Porque cuando sales en HBO Max con la... Ay, qué guapa está esta mujer con todo respeto. Si tiene el esposo. ¿Cómo se llama la... Como la... Miroslama Montemayor, que además es una gran conductora, extraordinaria compañera. Con todo el respeto. Si está casado, tiene novio. Gran maestra. Es una princesa. Y me gusta verlos a decir mamadas. Usted es el pollito que lo adoro. Y su pollo dice cada mamada, pero lo amo. No. Él es un tipazo. Y todos los que están... No, tenemos un equipazo. Sí. Pero ahí yo te pregunto. Si tuviésemos un curso... Vamos a volar, ¿eh? De filosofía del periodismo deportivo. Filosofía de los medios deportivos. Yo te haría... Como primera pregunta, sí. Primera pregunta de la primera clase. ¿Dónde trazamos la línea entre el periodismo y el entretenimiento? No, pues es que... Y ese es un problema que los medios deportivos han tenido siempre. Y es muy delgado. Bueno, pero empecemos por ahí. En lugar de centrarnos en los individuos, ¿por qué nos centramos en los conceptos? Porque los medios deportivos no han encontrado un posicionamiento claro en el que te digan, aquí, güey, aquí lo único que vamos a hacer es entretenimiento y desmadre. Ah, perfecto. Ahora le va. André, Marí, perdón, este... Martín Ollí y el otro cabrón. Entonces la banda sabe lo que compra. Pero de repente no sabes, porque aparecen con una editorial y te hablan con una voz así. Y entonces dices, ¿este güey está haciendo show o me está hablando en serio? ¿Qué es? Y el público se confunde muy fácilmente. Porque no estamos atacando nuestra responsabilidad de clarificar qué es lo que estamos haciendo. Tienes toda la razón. Y eso lo hace mucho HBO Max. Ahorita, muy puntualmente en la Champions. Que se ve exactamente bien no hay línea de ataque. No son ni dueños del City, ni dueños del Inter para poder apoyarlos. Ni tampoco tienen instrucciones de reventar a uno porque no son... Para nada. Eso está... Y eso la gente lo ve malinterprete. El que yo no esté hablando bien de su equipo no significa que... Escuchar narrar la Champions en HBO Max es una delicia porque no hay nada, nada, ningún interés de por medio. Es que no, porque lo que nos interesa es que le vaya bien a la competencia, lo que nos interesa es que le vaya bien al deporte. Pero acá, acá, de este lado, ahora sí que en el México real, ¿no? Como dice López Obría, te das cuenta que de repente hasta los mismos jueves de Televisa le tiran los putazos a Televisa, a la América, cuando está jugando Pumas, el Kikín y todo eso. Y son mis cuates, se los digo, se los digo en la cara. Pero también, ¿sabes qué? a base de cosas muy chafas y de conceptos muy chafas y más bien comentaron muy, muy mediocres y muy bajos para hacer este rating. Y eso es muy lamentable y grave. Ahora, yo te había escuchado un video de... Yo no tengo constancia de que eso sea así, pero vamos a ampliar entonces el concepto. ¿Es responsabilidad de ellos o es responsabilidad de quienes están en los despachos que no están sabiendo generar una línea de contenido que les pueda funcionar? Y no, o sea, por nombrar cualquier canal, tú has sido talento, amo la palabra talento, tú has sido talento toda tu vida. No, yo he sido un pendejo toda la vida. No, fíjate que no, porque me encanta tener estas conversaciones con alguien que no se sabe tanto. Pero sabes una cosa, Marion, espérame, ahorita que estás diciendo, tiene que ver con lo que estás hablando ahorita. A ver, yo oía un video el otro día que alguien entrevistaba a este señor que no lo conozco, Donald, que no se me hace malo, la neta no es malo, este... Sí, cabrón. ¿Sague? No, el narrador principal de ellos, Martinolli, perdón, perdón, que decía, a mí me va, la manera de hablar en ese video, me va el pito y se empollan a la mierda, unas cosas que dicen, guau, bueno, a mí no me asusten, porque yo soy peor, pero, pero a este cabrón les arde en el fundillo que nosotros creemos, que estamos arriba y nos divertimos y hacemos comedia. Entonces, espérame, yo creo que eso también parte de lo que está pasando en México, porque se burlan de... ¿Qué es lo que queremos? Desgraciadamente, en este país lo que se consume es eso, por eso tienen tanto éxito. Y en Televisa quieren copiar esas cosas luego. Correcto. Y lo hacen mal copiado. Yo les he presentado proyectos, invítenme, y los chinguan el rey teniendo los cabrones, porque esos güeyes sí son buenos, Martino es bueno, hay que decir, narrando... Es un gran relator. Muy bueno narrato. Técnicamente es muy bueno. Pero cuando se hace cagado, a veces me la persina tres veces. Mira, yo... Porque no ha... El producto, ¿sabes quién es el importante ahí? El rey es el fútbol. A ver, ¿qué están inventando ellos? Yo no conozco un concepto que hayan inventado. Por ejemplo, nos critican a nosotros. Creamos el calabozo, en su momento, Esteban y yo. ¿Qué han creado ellos? Dime algo que hayan creado ellos. Yo, otra vez, te lo voy a decir con tu aclaridad. Lejos de centrarme en los nombres propios, lo que quiero volver a decir es, ¿por qué es necesario, además, seguir esta lógica de la humillación, del aplaste, de, ¡ah, no los chingamos! Yo creo que entre más diversidad exista, más opciones haya. El sol sale para todos. Mejor es para el público. O sea, es mejor para nuestra industria. Por eso. Por eso. Si en nuestra industria hay dos cachuchas que te puedes poner porque trabajas en uno o trabajas en el otro, estamos jodidos todos, güey. Es que haya diez y tú escoge. El sol sale para todos. Hay diferentes estilos y tiene que haber muchas maneras de aproximarse a eso. Hay algunas que yo no comparto y hay muchas personas que no comparten mi forma de aproximarse a esto. Está bien, pero tenemos que tener la posibilidad de existir todos. Pero es decir, o soy yo o es el otro, no son los juegos del hambre, muchachos. Pero a ver, dime una cosa. ¿Tú ves fútbol en tu casa de repente un sábado que no tienes nada que hacer? ¿Ves? Y si está jugando la selección, ¿hacia dónde te vas? ¿Televisa o te gusta la narración de Televisa o te gustan las narraciones de Televisa? Mi trabajo es escuchar a los dos. Entonces, hay partidos en los dos. Escucho uno y luego escucho lo otro. Porque de repente a mí me ves errores como el que cometió Osvaldo, ¿no? Lo que le dijo a Lainez que dice, madre mía. ¿No? Y ahorita la selección a mí me encanta pero ¿por qué es un error? ¿Porque lo incomodó? Es una pregunta que está por el lugar. ¿Eres campeón y te corrieron de allá? No mames. No lo sé. No preguntas eso. Es que, ¿por qué? Porque acaba de ser campeón. Entonces, como acaba de ser campeón. Pero espérame, pero mejor mañana voy a tu programa de televisión y entrevistarme y romperme la madre así. Pero ahorita estamos, le contesto precioso, Lainez. No te lo discuto, pero lo que estoy diciendo es ¿por qué tiene que haber una baja de línea sobre lo que puede preguntar o no puede preguntar un periodista en un momento como ese? Ni debe de haber línea desde mi punto de vista. Ahora, el contexto no favorece a la pregunta, pero la pregunta no es errónea. Este cabrón llega con el pinche de caña de la madre, campeones. pero ese es el problema. ¿Y qué pedo? Estamos acostumbrados. ¿Y si se hizo esto? ¿Te corrieron por una cosa? ¿En qué momento? Es como si yo llego a tu boda. Si fracasó en Europa, eso lo preguntaba. Y te digo, este... Pero ese es el problema, burro. Acaba de ser campeón de un torneo de fútbol. No es su boda. Le acaba de ir muy bien en su trabajo. Tenemos derecho a preguntarle lo que sea. Pero ¿por qué tenemos que acomodarnos a los futbolistas y decir, bueno, vamos a tenerlo contento? No, no preguntas a modo. No, pero estás feo. A ver, lo traes, cabrón. Jugaste muy bien por la derecha, fallaste en este partido. Creo que tuviste errores porque, güey, te buscaste por acá y, güey, te borró el pinche lateral derecho, pinche el aire, estás loco. Pero no, mami. Es como si le hubiera dicho a ver... Pero no te lo discuto, pero, por favor, o sea, entiende lo que te estoy también queriendo decir yo a ti. Tenemos tal fiscalización y tal normativa de cómo tienen que ser las entrevistas pospartido que cuando preguntamos algo fuera de guión, tal vez esto no fue lo más pertinente. Pero cuando preguntamos algo fuera de guión... Sí, también los crucificaron que está mal. Los futbolistas se encabronan y no te vuelven a dar una entrevista. Oye, perdóname, tenemos derecho a preguntarte lo que sea. Sí, pero... Pero te estoy hablando de algo que para mí conceptualmente es mucho más amplio y mucho más peligroso, que es que hemos acostumbrado a las estrellas y a las figuras a que lo que hay que preguntarles está siempre dentro de su comodidad. No, bueno, eso tampoco es por ahí. Eso es como... Se da ya la política, preguntas a modo. No, un momento. No, sí cuestionar, claro. Pero sí es un momento de festejo y de que acabas de ganar... Diste la vuelta a un partido final en el estadio Acron donde la gente se sentía campeona. No mames. ¿Cómo te preguntas si te regresaron? No viene al caso. Está bien. Y no es porque no pueda o sí pueda, de que puede, puede, puede que lo hizo y no se le castigó ni nada. Ojo, eh. El castigo social a veces es mucho más tremendo que el laboral. Lo va a creer, lo va a cuchillar. Bueno, ¿ves? Y lo acuchillaron los propios colegas. A mí me cae muy bien Osvaldo. Creo que se equivocó. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tú, por ejemplo, ¿qué onda? ¿Te molestan las críticas cuando tú dices que las redes sociales son así? Y López Orega un día me dijo, burro, yo no uso las redes sociales. No, me dijo, ¿cómo me dio a entender de que él le vale madres lo que le pongan? Él, más bien, él utiliza las redes sociales para ver qué es lo que está pasando, pero lo que le pongan le vale tres madres. Pero, ojo, le dije, no es cierto, Joaquín, porque te has reventado y te calientas y contestas. A mí, ¿sabes lo que me han dicho en redes sociales? No, pues, pinche drogadicto, hijo de puta, lámesela, Emilio, puta, no, güey. Lo cuento porque es la verdad, güey. Ni vale, ni los bloqueo. Hasta corazóncito les pongo loco. Pero a ti te molesta, te lastima cuando llegas a tu casa, dices, yo sé que es chiquito y es pequeño. Yo creo que más allá de centrarnos en cómo responde cada persona, porque cada persona responde distinto y responde también desde su contexto. Los insultos que reciben ustedes no están atravesados por el género. Los insultos que recibimos nosotras, sí. Y ahí hay una diferencia sustancial. En segundo lugar, lo que logramos con esto es que si yo le digo a la gente, tómalo de quien viene, como te decía tu mamá en la primaria, lo que estamos haciendo es normalizando la violencia y el abuso. Y esto tiene consecuencias muy serias en otras personas. Tú les puedes poner corazoncitos, pero tu experiencia es individual. ¿Entonces qué hay que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer como comunicadores es dejar de decir que esto es normal, porque no es normal. Y todos estamos constantemente atestiguando en la gran arena de internet la violencia contra otras personas y el abuso. Porque a mí me mandan cuerpos de desmembradas, porque me amenazan de muerte y porque me amenazan de violación. ¿Por qué te amenazan de muerte? Pregúntales a ellos. A ver, ¿tú eres gay? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Y te atacan por ahí? Por supuesto, también. ¿Es que está cabrón, güey? Pues, ¿qué te digo? Pues, güey, está cabrón. O sea, el asunto con esto es que hemos normalizado tanto esta clase de cuestiones que es, bueno, le tiran hate. No, abusan. Abusan. Y esto, esto, tu dimensiono es lo más íntimo que tenemos. Es lo primero que ves cuando te despiertas. Es esa cagada. Y lo último que ves cuando te vas a dormir. ¿Sabes que yo tengo un amigo que no no tiene teléfono? Dios lo bendiga, ¿en qué trabaja, güey? No, no. O sea, como antes, llega a una oficina y habla. Está bien. Felicidades. No, oye, noticias, no veo una madre, todas las mamadas asquerosas. pero la mayoría de la gente no puede vivir así. Entonces, el asunto con esto es, es lo más íntimo que tienes y es estar viendo y alimentándote el viaje permanentemente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, uno, decirle a la gente que no es normal, decirle a las chavitas que tienen unos riesgos en la esfera digital enormes y ese fue, por ejemplo, el 8 de marzo que estuve en Naciones Unidas, el tema central de la reunión anual de Naciones Unidas en torno al estatus de las mujeres. La violencia y la brecha digital son la mayor preocupación en la agenda de las mujeres hoy por hoy. La gran mayoría de las mujeres, cuando entramos a la esfera digital, somos víctimas de todo tipo de violencias. Entonces, no está bien, no es normal y tenemos que empujar para que la legislación sea mucho más fuerte, para que haya campañas de prevención y para que los tarados como los señores Elon Musk que en un capricho compran Twitter, tengan como exigencia y regulación mucho mejores prácticas de denuncia. Porque es un negociazo reventar a gente en Internet. Es un negociazo. Todo Montes Urales está lleno de agencias que se dedican a esta clase de cosas. Ay, cabrón. Y hay gente que se mete mucho billete con esto y es una muerte reputacional porque te chinga la chamba y te jode mentalmente y te afecta. Y si eres débil me acatase mierda. Pero tú, por ejemplo, tú no es débil. No, no, espérame. Pero si te hace daño no es que seas débil. No, no, espérame, espérame, espérame. No es débil. Te voy a poner en qué punto. Tú porque eres persona pública, tu pareja, X, me interesa, te estoy preguntando, ¿se dedica a los medios? No. ¿Ahí ya no le afecta? Y no es por eso, no por eso es débil. No, 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 porque, ok, por eso, no es débil, pero le afecta a alguien que no está. A mí también le afecta. Te voy a poner un ejemplo. A mí una vez me robaron mi teléfono, me robaron el teléfono, mis fotos, y yo, así, sacándole fotos a mi vieja, a mi esposa, hace 10 años, en Brasier, calzón, negrillé, guapísima, la cabrón, papá, no sé quién chingó, y en la portada del teberón. Bueno, yo soy persona pública, y me habla, me reando, porque es de Sonora, puta, no mames, me van a, dije, una vez, ¿cómo que? ¿Estás dudando que yo las vendí? No mames, me las robaste. Te ves preciosa, ¿qué le puedo hacer? Pero en provincia, ya la iban a matar. Me cagaría en provincia, en el interior de la república, porque no se enojan los del interior de la república. Es, que putla, no mames, viste a la magna en calzones y brasier, y eran fotos para mí que soy su gala, la madre de mis hijas. Y ellas no están acostumbradas a eso. A mí los sacan, me han dicho, pero es el problema que nos acostumbramos. drogadicto y todo, me cago de la risa. A mí no me afecta. A ellas sí. Por eso. Acá. Es que para entrar a un trabajo y para estar en la esfera pública no tendría que ser prerequisito aguantar vara. No, pero, bueno, no, no, pero es que no hay pero, es no. Eso es a lo que voy. Ya normalizaste el abuso. Ah, bueno, es parte de la chamba, ya, bueno, es así, ya, bueno, y cada vez la línea se corre un poquito más. No, es que no. O sea, no hay tantito embarazada, es no, no está bien, puntos. Es que no está bien. Mejor no hay que llevarnos así. No, pero, o sea, bro, de verdad te invito a que lo reflexiones porque no está bueno. No, pero no lo estoy defendiendo, ojo, yo creo, ahora más hay algunas cosas que digo, no mames, está muy cabrón. Las redes cada vez juegan un papel muy importante y veo cómo destrozan a la gente y sí está muy cabrón. Y nos insensibiliza ya cada quien está muy insensible. A ver, muy fácil, te acabo de enseñar la foto de mis hijas cargando la copa. Yo no leo, mi vieja, por favor, bloquea a esta hija de puta. ¿De qué hablan? Y esas pinches mocosas que hacen levantándolas el trofeo, pues que ellas jugaron, que... Digo, ¿qué haces leyendo, güey? Pero cuando vi una muy fuerte, dije, no, ya no leas, mamá, pues sí, me metí. Era un güey y tenía algún tipo de chivas. Le iba a ver, hijo de tu puta madre, ¿qué hacen ahí? ¡Por mis huevos! ¿Cómo la ves? Las metí a la gacha, porque ahí sí me caen, ya. Mis hijas nomás me matan. Cosa que tampoco debía haber hecho, pero güey, no mames. Puta, me ardí muy cabrón. ¿Y eso no te convierte en alguien débil y no te convierte en alguien que tal? Sí, no. O sea, eso es a lo que voy. Está mal. No tiene razón, sí. Está de la chingada. Y tenemos que decirle a la gente, basta. Bueno, tú, a ver, ¿qué le dirías, así de resumen rápido, ya para terminar? ¿Qué le dirías a las personas, por ejemplo, que les afecta luego en las redes sociales? Tú, como persona pública, ¿qué mensaje les dejas a las personas que les afecta mucho el pedo ese? Yo les diría, en primera instancia, que no están solas. En segundo lugar, que este es un problema estructural, no de ellas. Las que están mal no son ellas. Está mal el entorno. Hay un problema con el entorno, no un problema contigo. Porque lo que a veces nos pasa es que pensamos que hay algo mal con nosotras o con nosotros. No hay nada mal contigo. Hay un problema con el entorno, en primer lugar. En segundo lugar, el mundo no es aquí. El mundo es muchísimas otras cosas y está bien replegarse, está bien encontrar sus espacios de respiro, de calma, de estar con la gente que tú quieres y si mandas esto a la chingada, tampoco se va a caer el mundo. Es lo que te iba a decir, el no pelar también podría ser buena idea. Claro. No leer lo que te ponen. Abstráete. Pero es que hay un mundo que nos alimenta de decir, es que tienes que estar, tienes que estar, tienes que estar. Y si no estás, como que de algo te vas a perder. Mira, hay una persona que yo quiero mucho, tú la conoces, mamaca, y de repente veo cómo la revientan. No se vale, no se vale. Ella es cabrona, también es cabrón. Pero no puedes decirle a una mujer, es que ni voy a mencionar las palabras, pero ese tipo de, esas cosas. ¿Y sabes qué burro? Sí, que sí es guío, no, qué chico, qué es cabrón. Pero además te voy a decir una cosa. Tú tragas pinche panza de mierda, me estás criticando, que si yo soy pedo drogadito, mete el fundillo, pendejo, y ponte a hacer ejercicio. Me da ganas de decir eso, pero no lo hago. Es que te voy a decir, o sea... Pero cómo matan, y acribillan, y acuchillan. Es que ganan, ¿cómo? Se tienen que dar a respetar. Es una frase que en México, a mí, de verdad, o sea, me revienta el ovario. Nadie se tiene que ganar el respeto. El respeto es como los derechos humanos, es inalienable. Existe, y ya. Sí, es como... Y ya. A ver... Es que no se ganó el respeto porque se cortó el pelo. No se ganó el respeto porque es lesbiana. No se ganó el respeto porque anda de puta. No. Respetan a la banda y ya, tía. Sí, no mames. A ver, un ejemplo clarísimo. Si sale una vieja en calzones al oxo con un cuerpo privino con hilo dental, eso no te da ninguna libertad de ir a pellizcarle las nalgas, cabrón. Eso te vale pito como salga ella. O venga en pants. O venga tapada con el traje del Departamento del Instituto Federal anaranjado que no se le ve nada. Pero si sale encuerada a comprar un cigarrón, ¿cuál es tu pedo, cabrón? ¿Qué te da libertad a tocarla? Es que no se dan a respetar. Esa frase, por eso te digo que le revienta. Me voy a repetar mis huevos, cabrón. Por eso. Por eso. El gobierno se da a respetar. Oye, ya nos vamos, Mario, nos podríamos quedar 87 horas, pero dime que te vas a casar pronto. No, ¿cuánto llevas con tu pareja? Siete meses. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no se... ¿Fuiste novia de chava? No, porque no había salido del clóset. ¿Hace cuánto saliste del clóset? No, hace 18 años. ¿Te costó trabajo? Sí. ¿Por? Pues porque es muy jodido. Lo que pasa es que... Espérate, 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 espérate. ¿Tú eres una persona inteligente? No mames, a ver. Uno sale del clóset todos los días. Ahorita, ¿cómo volverá a salir del clóset? Lo que quiero comentarte y a la gente que nos ve es que no es un proceso lineal que sucede una sola vez. No es, ah, ok, ya salí del clóset hoy. Salí del clóset con mi grupo de amigas. Salí del clóset con mis papás. Salí del clóset en el trabajo. Salí del clóset con este nuevo grupo de amistades. O sea, por eso es que vas saliendo del clóset todo el tiempo. Ah, claro. No sales del clóset una sola vez. Pero en la parte de familiar, por ejemplo, dijiste, mamá, papá, soy gay y tengo una pareja. ¿Cómo manejaste? Si no sé. Esa es tu cosa. Pero no soy como niño chiquito. Sí, sí, yo sé, yo sé. Esa historia prefiero no contarla públicamente porque prefiero no contar cosas de mi familia. qué bonito, qué bonito. Pero. Y lo respeto. No, es también por ellos, ¿sabes? O sea, que son cosas así. No, pero no me pides perdón al contrario. Porque no sé cómo se va a eso. no me ofende, pero me siento en libertad y somos amigos de contestarte igual esto, pero no es para mí. Lo que pasa es que es una cosa muy loca porque muchas veces en mi experiencia de ser gay y creo que esto es algo compartido por mucha otra gente, volteas en el retrovisor, ¿no? O en retrospectiva y dices, ah, con razón me pasaba esto con, no sé, la maestra de tercero, ¿no? O con razón, ay, me emocionaba tanto ir a ver a esta amiga. O con razón me pasaba tal. Pero es una cosa en la que no actúas y no tienes la conciencia de decir, ah, esto es porque me gustan o me atraen las mujeres. Porque hay un entorno que te ha dicho tanto que eso no existe, que eso no es para ti, que eso es enfermo, que eso está mal, que eso... ¿no? Porque todos crecemos en ese entorno que hay un concepto que a mí me encanta que lo usa Hannah Gatsby en su especial Nanette, que es la homofobia interiorizada. Ah, ya, seguridad. Porque las personas de la comunidad también tenemos una homofobia interiorizada porque nos han enseñado a que lo que nosotros somos es algo despreciable y algo que tenemos que odiar. Por eso tenemos un día del orgullo. Porque hay todo un proceso en el que tienes que empezar a entender que no, que no eres despreciable y que todo lo que te está sucediendo es perfectamente normal. Entonces, hay como una parte de tu desarrollo, de tu crecimiento, de cosas que para los heterosexuales son muy normales, tu primera cita, salir a cualquier cosa con tu primer amor, todas estas cosas que vives por ahí de la secundaria y la prepa. Nosotros llegamos a vivir como una segunda adolescencia que una vez que saliste del clóset es como ¡Ah! Ah, con razón, así se siente. ¡Qué carajo! Ah, qué interesante está eso, ¿sí? No, o sea, hay como un tren perdido ahí que recuperas después. A veces hay gente que no... Tú en entrevistas lo has dicho de este tema que estamos hablando, te han entrevistado y lo has dicho. Sí, sí, sí. No es algo que ahorita que digas le estoy dando una exclusividad al burro. Mira, si te portas bien en algún otro momento te voy a dar una exclusividad. No, pero en esta ocasión dime, no, pero en esta ocasión dime, ¿cuándo te vas a casar? ¿Quiénes iríamos? Ay, ¿irías tú? ¿Quiénes iríamos? ¿Quiénes iríamos? Si se portan bien en casa de que haya moda próxima vez. ¿Quiénes iríamos? Todos los aquí presentes, evidentemente. Sí, sí tengo ganas de casarme. ¿Y pero no? ¿Y te gustaría, por ejemplo, este, un bebé, ¿cómo se llama? ¿Se le fue la palabra? No, yo no quiero tener hijos. ¿No? No. ¿Por? Eso tampoco se le pregunta a una mujer. No. ¿Y de qué talleres de Brasilense, pregúntame? 34. ¿B o 6? B. Esta vieja es un amor. Señores, de verdad, me pudiera quedar 87 horas con ella. Te hubiera dicho que adivinaras, no, güey. No, pues con ella estás todo guango. Ay, ¿qué te pasa? No, 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 eso no se le dice a una mujer. No. Ah, eso no. Espérame, porque no te vas a hacer nada. Porque estoy viendo flojo. Pues eso es la website. No, por eso yo llego a la tienda. Señor, me da un Brasil de qué tamaño es este. Eso sí se puede decir. O no. Chía. Marion, ¿eres sexual tú o no? Gente payada, ya nos íbamos, ¿no? No, ahora te chingas, cabrón. Todas las personas son homosexuales. Pero tú, o eres así, pero, ájale. No, este, ¿qué? No, no me trajiste para eso. Para eso no me trajiste. No, mejor de ahí. Yo creo que estás en un nivel. Mejor, 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 no hay que llevarnos así. Pero, ¿quiénes iríamos? Yo sería. Tú, por supuesto. ¿Cuánto llevas siete meses? Lo que pasa es que nos conocimos cuando estábamos ella en la secundaria y yo en la prepa. O sea, llevamos 20 años de conocernos o más que nos reencontramos. ¿Y es más pequeña que tú? Cinco años. Ay, güey, no le pierdes. No, güey. ¿O qué? Es que me gustaría preguntar más cosas, pero luego dices que eso no se pregunta. Pues no, burro, pues no. ¿Por qué chingados no te podría preguntar, por ejemplo? ¿Por qué? Ahorita porque tienes pareja. Pero que yo te dijera. ¿Por qué no? Porque tienes, no, sí. Ah, bueno, me puedes preguntar, pero te voy a responder. Pero si no tuvieras pareja, por ejemplo, te diría, tú eres así de que llegas y eres coquetona y te encanta ligarte a la pareja. A mí me encanta ligar, claro. Ligar es chingoso. Pero eres así de cerrar ojito y la chingada. Cerrar ojito no sé. Si alguien me gusta. ¿Qué hace? ¿Cómo es Mario? No sé. Es que depende. Si llegas a un restaurante, y estás ahí, hay una persona que te llame la atención, eres de las que se acercan. Ay, no, es una cosa como pena. ¿O eres penosa? ¿O cómo es Mario? Pues yo creo que, o sea, como que hay que hacer contacto visual primero, ¿no? Hay que evaluar el escenario. si tú estás, si tú estás malgada, porque si no, se les haya apestado. Estás viendo el escenario y ves que hay un revire. Ah, no, entonces sí. Un cotorreito. Un cotorreito. Un revire a primera. Claro. Primera base. Tac, 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 sí. Y te paras, y te haces. Fue las paredes. La tiqui. Y ahí ya te tiras a matar. Un cotorreo. Como en el ruedo de los toros. Señoras y señores, ella es Mario. Ella es un encanto. Perdón, y gracias por la confianza, de verdad, esto y al final es de cotorreo. Te quiero, burro. Sabes que lo hago con todo el respeto a ti. Yo soy, amo a las lesbianas. Está bien dicho lesbianas. Claro. A los gays, a la comunidad gay, y les mando un beso con mucho cariño a todas y a todos. Los amo, cabrones. Yo sí soy ser homofóbico, de verdad. Y nunca los chingaré. Y esta mujer, sígala, y te vamos a estar en tu libro cuando lo saques, a ver si vienes de aquí. Gracias. Sí, me encantaría. Te voy a mandar una copia. Un whisky lucan o un vino. Un tintorro. Un tintorro, dijimos, ¿no? Un tintetz. Un tintorro. Y en la boda, pues estaremos esperando la invitación. Pero por supuesto, mi querido. Gracias, nos vemos la próxima, señoras y señores. Un aplauso a Mario, que amablemente.